Mi gente, acabo de descubrir un nuevo restaurante y te lo quiero recomendar. Se llama FeeFee Hot Pad Korean BBQ en Bar en el 6100 Samio Road, a un costado, a un lado de la Target, aquí por la Samio. Te voy a hacer la invitación para que te vengas con toda la familia. Es algo innovador, algo nuevecito, algo diferente para que lo vengas a probar. Acabo de checar el extenso menú y por lo que me comentaron, por el precio, es ilimitado todo lo que puedas comer. Bueno mi gente, riquísimo. Además quiero mencionarte que ellos tienen Wi-Fi gratis. Se puede seguir en su página de Instagram y también tienen el programa de miembros. Si quieres registrarte, puedes conectar puntos cada vez que tú nos visites. Mi gente, lo más importante, antes de que se me olvide, recuerda menciona el nombre de Gil García y vas a recibir el 10% de descuento en todo tu bill. No se te olvide, código Gil García.